¿Qué es el reto de la ingeniería? El reto de la ingeniería Son muchas las evidencias que se han presentado, las cuales, se ha dicho, solo pueden ser borrosas o luces en el cielo. Aquí te presentamos un video que fue supuestamente grabado en algún lugar de Alemania, que por la claridad de las imágenes y lo controversial del suceso, pudiera decirse que es falso. En este podemos apreciar un objeto a nivel de suelo sobre una zona boscosa, del cual sale un ser aparentemente extraterrestre, que después de permanecer un rato sobre el suelo, decide abordar la nave que despega a toda velocidad, la cual después en el cielo realiza una maniobra similar. ¿Cuál es tu opinión? Déjanos tu comentario. ¿Qué es el reto de la ingeniería? ¿Qué es el reto de la ingeniería? Continuando con los objetos de forma cilíndrica, ahora en los cielos de Crimea, se pudo obtener la siguiente evidencia. Un objeto que se movía lentamente sobre los cielos, realizando maniobras. ¿Qué crees que signifique esto? Puedes dejar tu opinión al respecto. Esto de los objetos cilíndricos no es nuevo. Aquí te presentamos una serie de fotografías tomadas en Rock Island en 1965, en la cual podemos apreciar que estos objetos llevan mucho tiempo manifestándose en nuestros cielos. Siendo más común determinar la forma cilíndrica en estos objetos de día, aquí te presentamos de noche uno similar, que al parecer está cubierto por una capa de plasma, como lo hemos logrado apreciar en los objetos de forma circular. Déjanos tus comentarios.